¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estoy aquí en soluciones miren acabo de editar el video que voy a subir ahorita ya el asistente de aquí se fue es un video bastante interesante donde les muestro tres casos diferentes de cómo realizar un sellado correcto ahorita lo van a ver y lo voy a ir explicando poco a poco y acuérdense miren se viene por acá acuérdense que tenemos el sorteo activo de los moldes para que sigan estén pendientes voy a poner la dinámica en la descripción del video y bueno pues no se diga más comenzamos con estos tres casos de cómo realizar un sellado correctamente tanto en pisos estampados y pisos pulidos que estén muy bien y nos vemos vamos a comenzar con este caso que es un caso totalmente normal que ustedes ya realizaron el colado ya hicieron sus cortes calafatearon y esperaron dos días a que secaran que hay que hacer primero barrer el exceso de desmoldante para que no corra tanta tanta suciedad porque acuérdate que el desmoldante es un componente acuafóbico acuérdate agregar poderosísimo jabón roma y atallarle sin yolanda te recomiendo bastante aquí como en este caso poner unos diques en la calle y con algunas piedras para capturar el exceso de desmoldante acuérdate que queda arriba del agua y se puede hacer un manchadero y es más fácil barrer un pedacito a toda la calle mira cómo se detiene y el agua va corriendo mira nomás qué bonito se ve lavado una vez lavado obviamente a conciencia bien bien quitarle todo todo el desmoldante y más en este que es un tono negro con piel de elefante no más no me dejaras mentir mojado qué bonito se ve hay que esperar al menos 24 horas hasta que se vea otra vez opaco para ahora sí proceder a aplicar nuestro sellador acrílico 35% sólidos recién batidito acuérdate acuérdate que lo más importante en el momento del sellado es hacerlo despacito con buena letra y con mucha mucha conciencia te recomiendo que te vayas losa por losa aplicándolo así el W y posteriormente darle un cruzado mira nomás al día siguiente ve cómo se ve de bonito este piso acuérdate color negro textura de roca bueno vámonos al otro caso un piso pulido en el concreto pulido es importante que tenga al menos unos siete u ocho diñones de la ya fraguado el concreto y de la misma manera hay que limpiar perfectamente el piso en este caso no es necesario un lavado tan tan profundo a menos que esté muy sucio pero sí darle una trapeada para retirar el polvo aquí va a haber una peculiaridad vamos a preparar un poco de sellador con color obviamente como te digo sellador acrílico 35 por ciento sólidos marca sap aquí querían un negro azabache negro intenso agregar un poco de pigmento a nuestra mezcla el pigmento ahora sí que es experimental depende qué tan intenso quieras el color negro aquí se buscaba un negro como te digo muy muy intenso se le agregó aproximadamente un kilo y medio ahí lo echamos a un tanteo pero ya más o menos tenemos la experiencia lo puedes pesar o no y pues agitador citó de mezcla para que quede bien bien curtidito nuestro sellador 35 por ciento sólidos recién batidito mira nomás una vez batido igualito despacito y con buena letra como sobando a la novia despacito a conciencia y mira qué bonito tono de negro aquí el requerimiento del cliente fue que quería esta habitación en específico total totalmente negra y mira no hablo más te dejo en el vídeo para que disfrutes nuestro antes y el después que quedó bastante bastante bien tercer y último caso del día de hoy está este piso de concreto estampado al igual en piel de elefante lo aplicó un cliente con color integral pero por cuestiones de que no se agregó el suficiente color nos llamó porque él quería también un negro intenso y pues ya sabes mismo proceso preparar nuestro sellador acrílico con un poco de pigmento y acuérdate que la cantidad de pigmento dependerá de qué tan oscuro lo quieres al igual este cliente quería que estuviera bien bien oscuro por lo cual le aventamos unos dos kilos y medio a estos 19 litros de sellador para que te des una idea mismo proceso se aplica el color y a darle una batidita y acuérdate previo a sellar hay que dejar la superficie totalmente limpia libre de polvo para no encapsular la mugre que si bien el sellador es de color negro lo ideal es que el piso esté totalmente limpio para que no vayas a tener ningún problema con que lo aplicamos igual despacito y con buena letra no me dejarás mentir mira qué elegancia la de francia ve qué bonito se ve y ahí vamos loza por loza despacito no hay nada deprisa y bueno te voy a dejar con unas tomitas últimas para que veas que cambio un cambio bastante bastante radical se logró un tono a mi punto de vista ya saben es mi molde favorito un tono bastante bastante elegante muy bonito molde piel de elefante color negro papá espero les haya gustado el vídeo un poquito diferente casi siempre hacemos colados pero esta vez quise darles los tips de que podemos hacer con el sellador acrílico el cual es un elemento bastante bastante versátil si te gustó un vídeo dan compartir deja like suscríbete que estés muy bien y nos vemos hasta la próxima adiós chau